Música Música Ayisadi machu wakali kuya Ko inga kangisa Nangiro kapute kidangoto iri ngatina Atorangwa Nangiro kakona kena natinakwa Nalungalakot Nalungalakot Nangakitani Nangiro kakona kena natinakwa Atsitunutulu Adinalokamayadin Nangiro kakua Atsitunutulu Adinalokadine Nangiro koi ga juchuwe siti ngudulu, adinalo kamerani Nangiro koi ga juchuwe siti ngudulu, adinalo kamieni Nangiro lo makakole lo ba yiti itungo tutina Nangiro pa yiti lo podangilento onlunga Nangiro koi ga juchuwe siti ngudulu, adinalo kamerani Nangiro pa yiti itungo tutina Nangiro butangilento onlunga Nangiro koi ga juchuwe siti ngudulu, adinalo kamerani Dunga kokole kendo ngutu y mamando nado Dina Kometan en y mamando nado Ado en ti adi Enagando Kampuso ni yo Naba Anjile ngakodo Kone si kune kune linku rohanakot Bakwe kwelen Ama ju chulin kuwe kulo takena nandi Doka kukani Ama ju maratika kuwe kulo junda adido angiro nabu Nangiro koko lo kinta ili liyolo Inokan Dunga ana rambak Nangiro koi gajutuwe siti ngutulu Adina lo kameani 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 ¡Suscríbete al canal!